Bells, 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 Hey El retorno del Mabaqueno Fashe el provincio terrorizando Y ella no sabe y no me llame Ella quiere estar aquí porque estamos controlando En la calle con Black Hoodie navegando Buscando a par de locos que me deben pila de cuartos Dándome par de tragos con los planes Contemplando los negocios creciendo Quemando par de gramos, gramos, gramos Oye loco, ¿qué va a hacer? Baby rompiendo, metiendo como él Su jeva dice que ella me ama Que ella le gusta como el tipo la agarra Profesando, atacando, quemando Tigre bacano de los tiempos de Pablo Carro del año, siempre tinteado No es mi culpa que ustedes están a pagar Que yo el mar completo, la yo y la diferencia Dream Team, no pidan clemencia Black King en una montaña de pila de acción Esa nena vibra como Ambrose Somos la cara de esta vaina, respeta Si tú no tienes rango, nos cogemos esa Quieren frontear, pero tu coro no hay fuerza Tú no tienes na', tú no quieres problema Déjame poner to' water, water, mate, claro Ustedes enojan al gatillo, no, no tienen grano Estamos en el VIP a 100 set, ya estamos Y ustedes reuniendo pa' comprarse un trago Tu jeva está tirando por FaceTime, ya quiere pinga Yo le rompo su nalga, uy, se la echo encima I'm in the back and the front, va a ser es fumando un cubano Con una cubana que tiene la nalga, el tamaño de la gran manzana Que volá, que volá, que volá No me hables cuarto, que ustedes no dan riga Con que tú vas a frontear, pa'lamos al seeker Es que tengo to' Mi bolsillo tan pesado, parece que tengo do' blow Tú dices que te buscan la funda y yo me busco un troll Demasiado swag, mi flow está muy cabrón Demasiado swag, mi flow está muy cabrón Mi flow está muy cabrón Somos la cara de esta vaina, respeta Uno tiene rango, nos cogemos esa Quieren frontear, pero tu coro no hay fuerza Tú no tienes na', tú no quieres problema Tú no quieres problema Tú no quieres problema Tú no tienes rango, nos cogemos esa Tú no tienes rango, te buscan la funda y yo me busco Tú no tienes rango, te buscan la funda y yo me busco